Te doy aquí, podrás olvidarte de mí, dejando nuestro hogar solitario, convirtiéndome en tu pasado y yo. Yo no pongo en dejarte escapar, porque vivir contigo es normal, mi vida nos queda si tú no estás, mi vida. No pongo en dejarte escapar, porque vivir contigo es normal, mi vida nos queda si tú no estás, mi vida. No pongo en dejarte escapar, porque vivir contigo es normal, mi vida nos queda si tú no estás, mi vida. No pongo en dejarte escapar, porque vivir contigo es normal.